Este día nos encuentra unidos, así como hoy estamos unidos por este aniversario, muy felices, también lo estuvimos para acompañarnos como comunidad ante la triste pérdida que sufrimos este año. O sea, nos acompañamos permanentemente. Hace un tiempo comenzamos a pensar esta celebración como una muy buena oportunidad de fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros alumnos a esta institución. Y en el proceso de organización que todo cumpleaños requiere, pudimos ver el entusiasmo y el amor que en cada detalle brindábamos todos los involucrados. El ocuparnos de cada detalle para esta fiesta nos ha permitido encontrarnos a todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa, brindando un ratito de su tiempo y demostrando el cariño que sigue vigente. Un día como hoy, pero de 1979, abría sus puertas la Escuela 19 para brindar a todos los niños de esta zona la oportunidad de recibir educación y poder brindarles herramientas para el futuro. A lo largo del tiempo, se ha fortalecido el vínculo con la comunidad y se han multiplicado las oportunidades ofrecidas. Hoy, nos encuentra como una escuela que sigue esforzándose a diario, trabajando para ofrecer educación de calidad para cada uno de nuestros alumnos, afrontando el desafío de atender a diario las necesidades individuales y ofreciendo respuestas orientadas a eliminar las desigualdades. Aquí estamos hoy. Somos un gran equipo que se esfuerza a diario para brindar una educación sostenida en la diversidad, la interculturalidad e igualdad de oportunidades. Es nuestro deseo ampliar el horizonte de las familias y de los alumnos que concurren a diario. Planificamos acciones y proyectos que incentivan la capacidad de creación y autoconfianza. Generamos actividades lúdicas con interacción de distintas áreas que nos permitan aprender jugando. Pensamos proyectos atractivos que propicien el pensamiento crítico y mejoren las trayectorias escolares de nuestros niños. Transitamos por jornadas de lectura, de escritura, de juegos matemáticos. Preparamos a lo largo del año nuestra querida jornada de puertas abiertas. Trabajamos en red con varias instituciones de la comunidad, coordinando jornadas de articulación que propician relaciones vinculares armónicas y mejoran los desempeños escolares. En este camino estamos, transitando cambios permanentes y acompañando a nuestra comunidad en el desarrollo de distintas habilidades que les permitan crecer y tomar decisiones. Antes de terminar, quiero dar gracias infinitas a todos los que hoy están presentes y aportaron su granito de arena para que este momento de celebración pueda realizarse. Gracias a todos los que, de un modo u otro, se acercaron para unirse a nosotros en este hermoso camino que a diario desandamos. Deseamos de corazón que puedan seguir acompañándonos. Solos no podemos, siempre necesitaremos de ustedes. Muchas gracias.